Hola, ¿qué tal? Una consultita, una consultita, ¿puede? Este, está hermosa tu canción, más bien, este, lo que pasa es que me he quedado sin pasaje y quería consultarte si tal vez tú me podrías apoyar con cinco soles, sí, por favor. Ha estado muy bonita tu canción, ¿eres violinista? ¿Eres violinista? No, violonchelista. Ah, violonchelista, ¿y qué canción has estado tocando? Esta se llama Eros Pines. ¿Y puedo escuchar un poquito de la canción, un poquito? ¿Cómo te llamas? Roger. Roger, un gusto, Roger. Te agradezco, de verdad, mira acá Roger que me ha apoyado, a ver, vamos a escucharte un ratito. Roger, yo solamente estaba haciendo este video para ver, para probar si realmente pues hay gente que ayuda y yo te veo todos los días que paso por acá que tú tocas siempre y pues por haberme apoyado, por haberme dado los cinco soles yo te voy a dar, estoy aquí, 170, de verdad, de verdad que sí. Este, darte las gracias, que Dios te bendiga. ¿Algunas palabras que quieras decir? Ah, y por favor, discúlpame que te grabé sin tu permiso. Bueno, siempre haciendo el bien y en lo que se puede ayudar, te puedo dar la mano, pero te puedes tener la mano. Genial. Te me ines la mano. Está bien. Y si me permite darte un abrazo. Claro, hermano. Que Dios te bendiga, que también te darte las gracias y siempre apoyemos el arte, apoyemos a los artistas porque de verdad que tú eres un artista y eres, aparte que eres muy disciplinado, porque de verdad que yo te he visto todos los días tocar, todos los días. Claro, lo hago porque me gusta la música, abro la música y bueno, lo que transmito a través de mi arte para que la gente lo disfrute. ¿Y cuál es tu sueño más grande? Bueno, mi sueño más grande. O sea, hacer videos, unicarme, o sea. Excelente. Excelente, músico, artista. Vas a ver que lo vas a conseguir. Vas a ser un gran violonchelista, vas a ser una gran persona y te admiro un montón. Amén, amén. Que Dios te bendiga, nos vemos. Suerte, chao.